¡Ah, con que la suegra viene a comer! Déjela sin palabras, con un portobelo, con camarón cremoso, ¡sí! ¡Vamos! Este sí que es un hongón. ¡Bien! ¡Este exactamente! ¡Estamos de acuerdo! ¡Es gigante! ¡Qué belleza! ¡Un sabrosón para el bebé, señora! ¿De qué se trata? Se trata de un portobelo que es esta variedad de hongo tan especial. Además de eso está rellenito que es sus camarones, también chile guajillo y no solo eso, sino requesón. Y para terminar, una reducción de refresco de sangría. ¿Saben una cosa? Con esto a la suegra nos la echamos a la bolsa, ¡sí o sí! ¡Se va a quedar muda! ¡Y por eso, que los ingredientes vengan a nosotros! Media pieza de cebolla finamente picada, una pieza de ajo finamente picado, dos tazas de camarón cristal mediano limpio y troceado, una pieza de chile guajillo sin semillas y en guindillas, una cucharada de tomillo, dos tazas de espinacas troceadas, una taza de requesón, una taza de crema ácida, cuatro piezas de hongo portobelo, una taza de refresco sabor sangría y un cuarto de taza de azúcar. ¡Tan, tan, tan! ¡Ahí está! Bueno, pues tenemos unos invitados muy especiales. Gracias. Y evidentemente me refiero a los camarones. Que está por acá, ve nada más, vamos a dejar, ¿recibirlos con qué? ¿Los recibimos con la cinta? ¡No, pení, no, pení! Y además de esto llega, ¿qué más? Los mejores anfitriones, señora, ¿que se trata de quién? Que su cebolla, que su ajo. ¡Bien, exacto! ¡Igrid, me encanta! Llega por acá. Y ya saben, aquí vamos a dejar que lleguen los camarones hasta que ya estén usando transparencias, es decir, hasta que estén transparentes, ¿va? Muy bien. Después, ahora sí, llega este camarón una verdadera celebridad de los mercados, ¿bien? Del mercado y del supermercado y de los restaurantes. ¡Qué rico! Se trata de camarón cristal mediano, ¿va? Cristal hace referencia también al color, así es que usted pídalo, ya sabe, muy sencillo, en el supermercado o en el mercadito. ¡Cristal mediano! ¡Cristal mediano! Muy importante, ya aquí lo hago con camarón, ya saben que este programa tiene mucha inversión, pero si lo quiero hacer en mi casa, sin el presupuesto de venga, ¿con qué lo podría hacer, Pato? Con un pollo, por ejemplo. ¡Perfecto! O también... ¡Pacotilla! Con pacotilla, puede ser otra variedad, también lo podemos hacer con cerdo, ¿va? Ahí está, con pescadito más barato. Después de esto, ahora sí, es momento de sudar. ¡Sabroso! ¿Con qué? Con el chilito. Con el chilito guapillo cortado en guindillas, es decir, ya saben, simplemente con la tijera lo va a ir cortando, también con un cuchillo para tenerlo en este corte tan especial. Ahora sí, momento de... ¿saben qué? Es que nos falte amor, que nos falte dinero, pero jamás especias, ¡pum! Porque llega el tomillo, ¿les parece, chavos? ¿Nos parece? Me parece. Ahora, después de esto, un toquecillo de Popeye, que viene su espinaca, con esa textura y ese color tan especial, ahí nos vamos a quedar. Y ahora vamos a viajar, ¿estás lista para viajar, vale? Sí, claro que sí. Vamos directamente a la vía láctea, porque colocamos que es su requesón. Además de requesón... No, la vía láctea ya no es de lácteos, es de alcohol. ¿Por qué? ¿Por? Pues eso nos dijo ayer... Eso nos enseñó Serge ayer, sí. Sí, caray, nos engañaron. Pero estos son los lácteos de Lacteolandia. No sé si podré continuar, la verdad, pero lo voy a hacer por usted. Sigo adelante, sigo adelante, porque ¿qué hacemos? Es momento de integrar perfectamente y después vamos a rectificar sazón. Ya sabe que su sal y su pimienta estén en el punto que nos gusta. Ve nada más qué bonito se ve. No es por nada, pero estoy bien bonito de mi relleno. Huele delicioso, además. No, sí, estás bien bonito. Está bien bonito. Después, sal y pimienta, ¿me ayudas tú con eso? Claro. Después, ahora sabe que es momento de cambiar a la sección de moda, porque llegan nuestros sombreros favoritos. A ti que te gusta la moda, Vanna, y también a ti, Ingrid. Ve nada más, ¿de qué se trata? Se trata del portobelo, que es una variedad de hongo de champiñón blanco, ¿va? De venta en supermercados y también en algunos mercados. Muy bien. Pero ahora, bueno, muy bonito, muy payasón, pero ¿cómo le hacemos, Mariano? Acérquese, señora. Bien, vea, nada más. Lo que hacemos es, primero el tallo no requiere fuerza, sino más bien como maña, que es un muñequeo, ¿va? Muñequeo. Después de esto, ahora sí, vamos a retirar toda la parte interna, la membrana. Ya lo vio, con el filo de la cuchara, es súper fácil. Oye, Mariano, si no encontramos el portobelo, lo podemos hacer con otro hongo. Muy bien. Podría ser que sus setas o sus champiñones. Sí, no hay problema. Lo hacemos nada más que ahora como guisadito, mi Vane, ¿ok? ¿Qué comentabas, mi Vane? Hasta con tostaditas y acá. Bien, con tostadas, otro elemento para sostener. Ahora, después de esto, ahora, yo decía sombrero. Ya saben que digo payasadas, pero algunas son reales. Esto se le llama sombrero. Ah, sí, sí se llama real. Sí, término. Entonces, aquí viene la controversia. Música de suspenso, pum. ¿Por qué? Hay algunos, hay alguna tendencia, una tendencia señala que hay que quitar la parte externa, es decir, esta. Y vean nada más qué fácil es. ¿Ya vio? Pelar el sombrero. Hay que pelar el sombrero, exactamente. Pero hay otros que, como yo, sugerimos dejarlo tal cual. Pelar el sombrero. Porque realmente es muy bonito. ¿Les parece? ¿Pero no sabe? No, no tiene un sabor. Es rico, rico. No tiene un sabor notorio. Podría ser que simplemente pase un papel absorbente por encima para quitar cualquier elemento externo que esté ahí mala vibra. Bueno, lo quita con ese papelito contrapo, ¿no? Exactamente. Ahora, después de esto, ya sabe, sabe que además es bien terapéutico, cara. Y te voy a dejar por acá, porque en esta misma tabla lo que vamos a hacer, una vez que hagamos magia, chavos, por favor. La magia está acá y lo que hacemos es, el relleno, señora, lo va a colocar dentro de nuestro portobelo. Alcanza a ver qué belleza. Sí, está súper guapo, la verdad. Está muy bonito. Por eso decimos que hasta el invitado más complicado se va a dejar querer con este portobelo. Además de ojo, ya también se ve muy bien. O sea, está muy bonito plano. Bien, vale, bien, bien, bien. Me gusta, me gusta que seas tan coqueta conmigo. Para mí sí queda más guapo así, Mariano. Así, totalmente peladito. Ahí está. Son las dos tendencias. ¿Sabe qué? Libre albedrío. Aquí hay libertad de sombreros. ¿Ok? Entonces usted decida cómo lo quiera hacer. Y lo que hacemos ahora es colocar, vean nada más, el sombrero, es decir, su portobelo, va a irse directamente a cocinar, a dejarlo cocidito. ¿Cómo vamos a saber eso, mi querido Pato? Cuando empieza a cambiar el color, se ve un poquito más oscuro. Se hace más oscuro y además se hace más pequeñito, merma. Cuando vea que usted está, que, bueno, usted no, más bien el portobelo está más pequeño y además se desjugó un poquito, retírenlo para que no sea un fantasma, para que tenga textura. ¿Y saben qué? Falta algo más. Un detalle muy sacalepunta, porque lo que hacemos ahora es colocar en la cacerola refresco de sangría. Eso nunca se me hubiera ocurrido, la verdad. Eres un genio, eres un genio. Y después agregamos azúcar, pero mucha. ¿Qué vamos a lograr aquí? Vamos a tener una salsa como la que viene. ¿Qué hacemos? Antes de mostrar el resultado, vamos a colocar el azúcar. Dejamos que se cocine a temperatura media durante mucho tiempo, muchos minutos, por lo menos 20 minutos. ¿Para hacer como una miel? Exacto, para hacer un jarabe. Y lo que tenemos acá es lo siguiente. Vean nada más la textura que va a tener, señora. ¿Por qué logramos crear esto? Porque íbamos a utilizar una reducción de vinagre balsámico, pero ¿saben qué? El vinagre balsámico es súper caro. Entonces lo que hacemos es hacerlo con este refresco. Vean nada más la textura tan bonita que va a tener y además un loquicito dulce. Pues este lo podemos usar en platillos en lugar de vinagre balsámico. Puede ser en ensaladas, puede ser, ¿sí? Adereza perfecto. ¿Sabes qué sabe bien rico? Con queso parmesano. Bien, exacto. Eso es lo que pasa. Y además, barato, barato. Ya quiero probar. ¿Ya? Por favor, chavos. Ya estamos. Ay, Dios. Dimos muchas opciones para que sea barato, ¿eh? Es importante. Ella sabe que en esta cocina tenemos un compromiso social. Eso es lo más importante, mi querido Mariano. Y además de eso también, para este platillo tan especial que es Chayo Scissors. Ay, porque es muy sabroso. Exacto. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga. Gracias.